Resulta que yo venía caminando por la calle, paso cerca de la casa de una exnovia mía y unos chabones estaban hablando, yo hice una crítica diciendo que hay chabones que están jugando a internet como jueguitos en internet, ¿no? Todo esto que te decía de que hay policías de civil que se meten en partidos políticos y que juegan al tráfico de audios con chabones que militan, bueno, todo eso que estábamos hablando hace un ratito, y estos chabones con una piba que vienen caminando por la calle y dicen, bueno, si a mí me pagan, le decían, hablaban entre ellos, ¿no? Ni bien me ven, me ven salir de la casa de una exnovia mía y dicen, a nosotros nos pagan por jugar jueguitos, o sea, y vivimos mejor que él, y el chabón mira para el lado que estoy yo, ¿no? Había hecho una crítica en una página, justamente fui a ver a una exnovia mía y había hecho una crítica en una página y decía que acá hay un chabón que estudió medicina en este edificio que terminó trabajando en el hospital San José, ligado a la UBA, ¿no? Como los porteros del edificio, hay uno acá, un chileno que empezó a repetir frases que estaban en una grabadora, en un audio que me fue robado, frases que decía yo, lo mismo hizo el portero de acá, lo hacen ciertos vecinos, gente que hincha las pelotas, ¿no? Una mina que se me pone de contacto en Twitter y que dice frases ligadas a mí y a una exnovia mía y demás y se la hace pasar por exnovia mía. Bueno, la cuestión es que de todos los videos que yo subo a internet, solamente hay tres videos que yo no filmé yo, son tres videos de evidencia que están ligados a una reunión donde hubo gente del PRO con una persona que estuvo militando en socialismo para la victoria que fue amistad mía. Obviamente dejamos de ser amigos, porque a mí me alcanza con que trances con el PRO como para mandarte a la remierda, ¿no? Creo que sí, que lo tenés claro. Y nada, yo decía, en determinada reunión yo ni siquiera estuve. Subí el video porque tengo la evidencia, pero ni siquiera estuve, ni siquiera lo filmé yo. Y hay videos que fueron filmados con la cámara que me robaron a mí, la otra. Esa viejita que era chiquita, era más barata que la tuya, mucho más barata, pero me servía para trabajar. Y entonces la mina, dentro del marco del supuesto feminismo, que quería hacer de cuenta que que yo me había excedido en una reunión y demás, carpeteó porque yo ni siquiera estuve en esa reunión. O sea, una persona hizo un planteo posicional político falso sobre un lugar donde yo no estuve, ¿me entendés? En las redes, ese juego que hacen en las redes y en los medios de comunicación. O sea, los chabones estaban hablando de un hecho donde supuestamente yo quedaría mal parado y ni siquiera estuve en ese hecho, así que no puedo quedar nunca mal parado. ¿Comprendés lo que te digo? Claramente, o sea, no puedo quedar nunca mal parado en un hecho donde yo ni siquiera estuve. El que insisten en mentir, lo curioso es eso. Y lo más grave es que insisten en mentir en complicidad con vecinos que tengo acá en el propio edificio, que claramente saben que ese día yo estaba acá porque mi abuela estaba enferma y yo la estaba cuidando. O sea, que también los que mienten acá saben que están mintiendo. Es alucinante.